Música Eres bonita y hermosa, prenda querida, elegante y preciosa Cuando pasas por mi lado y te saludo parece una mariposa Tú vives robando flores la fragancia de la rosa Róbate a mi corazón que mi pecho te destroza Porque tu amor para mí es como fiestas en el orza Tú vives robando flores la fragancia de la rosa Róbate a mi corazón que mi pecho te destroza Porque tu amor para mí es como fiestas en el orza Música En la barranca del río, del río Apure, al sol vuelo una gaviota Y sobre mi corazón, de almas las perras ya que hace hablar me provoca Música Si tú te casas conmigo serás feliz y dichosa Yo seré tu fiel marido y tú mi futura esposa Si no quieres vivir aquí nos mudamos para Europa Música Si tú te casas conmigo serás feliz y dichosa Yo seré tu fiel marido y tú mi futura esposa Si no quieres vivir aquí nos mudamos para Europa Música Música Música